La policía te está extorsionando dinero, pero ellos piden de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa, dale gracias a la gente que arranca el problema de raíz de cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia de esa gente que le gusta andar a mi casa, yo no me son de quejo y me quejo, porque aquí es un enemigo, yo ya no soy un enemigo, pachando todos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo, que se están enriqueciendo, que se están enriqueciendo, que se están enriqueciendo que se están enriqueciendo, que se están enriqueciendo, que se están enriqueciendo, que se�리gan sus papelesos en las casano, que ahora que uniraco no es muy Cause que es una policía que laītica, es la policía civil o flora, somos fofes porque nos maneja mal. Dame, 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 dame todo el baúy para que perdemos el drama立texto de la ция. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!